Encontrarnos aquí, bien guiados por Carlos de Las Vegas en tu idioma, la verdad es que no se deben perder este lugar. Es fabuloso, es estar hasta esta cima y ver el cañón, el gran cañón hacia abajo, es una experiencia indescriptible. No se las cuenten, que no les digan, vengan, y si vienen con Las Vegas en tu idioma, y además bien dirigidos y comandados por Carlos, no se la van a perder. Si vienen en pareja y en familia, mucho mejor. Ya después se van a jugar y a los chubidubis de Las Vegas, pero aquí, increíble. Saludos.